Hola, buenas tardes. Bueno, primero os aviso, tengo muchísima tos. Si acaso toso, no llaméis a la ambulancia. Toso exagerado, pero sobrevivo, así que seguimos, ¿vale? Bueno, permitidme que comencemos haciendo una pregunta. ¿Quiénes de vosotros en vuestra empresa, en vuestros equipos, habéis participado en algún proceso de cambio organizacional, de cambio de flujo de trabajo, de cambios importantes? ¿Y por vuestra experiencia, en cuántos casos ha salido bien? Que digáis, esto ha ido bien, bien, ya no tantos. ¿Y que haya ido mal? Igual. Bueno, si a mí me hubieran hecho esta pregunta, y hubiera estado sentado ahí, hubiera tenido que levantar la mano una vez y otra vez. Una de cal y una de arena, por eso es el título de la charla. Hoy voy a compartir con vosotros cómo ha sido el proceso, la evolución de nuestros equipos del tiempo, en la orientación a producto. Cómo ha sido la historia de éxito y, sobre todo, de fracaso. Lo que os voy a contar no es nada complejo, no es nada de mucha teoría, es algo totalmente práctico, real. Muchos de vosotros pensaréis que es algo incluso hasta evidente, pero a nosotros se nos olvidó, a mí se me olvidó, eso me ha quedado. Y por eso con esta charla tengo dos objetivos principales. El primero, que no os pase a vosotros lo mismo. Y el segundo, y es muy egoísta, te estoy dando la cara aquí, la primera vez que me pongo en un escenario a contar algo así, pues a mí seguro no se me va a olvidar otra vez esto. Así que, allá va. Me presento muy rapidísimo, aparte de lo que comentábamos antes, soy uno de los señores mayores que anda por aquí. Ya casi voy para 30 años trabajando en esto de hacer software. He pasado por consultoras, startups, empresas de productos. Actualmente, y desde hace cuatro años y medio, estoy de CTO en el tiempo.es. Muchos nos conocéis, los que no, somos web y apps del tiempo, líderes de audiencia en España, y es muy chulo cuando llegamos a todo sitio y digo, uy, pues yo os uso. Muy bien. Hablando un poco del contexto. En este caso, el contexto para nosotros es importante, para lo que voy a contar es importante. Los equipos de tecnología y de productos del tiempo somos dos equipos muy pequeños. Estamos en un contexto complejo. Nuestro core, que es el dato weather, el dato meteorológico, se ha convertido en una commodity. Cualquiera busca en qué tiempo va a ser en Valladolid, y lo primero que le sale es el widget de Google ya dando el tiempo. Los móviles vienen con las aplicaciones instaladas. Vamos, la competencia es bestial. Y luego, por la otra parte, vivimos de la publicidad. ¿Cómo está el tema? Los últimos años que si las cookies, cambio de legislación, tenemos que cambiar el CMP, es una locura seguir este ritmo. ¿A qué nos obliga estas dos cosas? Tenemos que ser rápidos, tenemos que probar cosas, tenemos que poner cosas, medir, echar para atrás y ver qué pasa de nuevo. Y en todo este contexto, pensamos que el mejor encaje para nosotros es esta orientación de equipos orientados a productos. Haciendo un poco de historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Esta historia, esta última fase de cambio de nuestro equipo empieza sobre el año 2020. En ese momento, producto y tecnología trabajaban por separado. Ahí he puesto unos hilos pequeñitos porque así era como trabajábamos. En teoría se hacía Scrum, que de Scrum nada. En teoría éramos algo de ágiles nada. Y empezamos en este momento una pequeña evolución que el objetivo principal simplemente era romper silos. Empezamos a aplicar algo más parecido a Scrum, como todos nosotros, cada uno con su versión, eso es así. Empezamos a trabajar de esa forma, empezamos a intentar ser un poco más ágiles, pero de verdad. Y empezamos a ir y nos fue bien. Seguimos evolucionando. Bueno, antes que nada, abro paréntesis. Empezando justo este cambio, se acabó el mundo. Fue un cambio importante para nosotros. Trabajamos en la oficina y de pronto de un día para otro todos en casa. Que cuando estás empezando un proceso de este tipo, aplicar nuevas metodologías, aplicar nuevas formas de trabajar, de pronto además sumarle, empezar a aprender a trabajar desde casa, además con el contexto de preocupación y de cosas, pues fue un pequeño bache al inicio, pero bueno, superado y seguimos trabajando así. Por cierto, seguimos trabajando desde casa y no pensamos volver ninguno. Sobre cerca ya del 2022, le dimos una vuelta de tuerca a la forma en la que estábamos trabajando. ¿Qué hicimos en este momento? Unir a los equipos de Productos y Tecnología en equipos únicos. Ahí los responsables de Productos y Tecnología, que éramos un departamento independiente, pasamos a ser un poco facilitadores del proceso y empezamos a dejar que los equipos trabajaran juntos con sus objetivos comunes, con una forma distinta de trabajar. En este momento, no solo juntamos a personas de Productos y Tecnología, sino todo el pack, con QA, con Soporte, con Sistema, Diseño, todos estaban en el mismo equipo. Empezamos a trabajar así, perdonad, empezamos a trabajar así, por primera vez empezamos a hablar de lo que eran equipos orientados a Productos. Hasta ese momento no lo habíamos mencionado nunca. Empezamos a hablar de los equipos orientados a Productos. Por poner un poco el contexto, abro paréntesis, me imagino que es algo que todos conocéis. ¿Sabéis qué son los equipos orientados a Productos? ¿Entiendo? ¿Más o menos quién? ¿Quiénes trabajáis así actualmente? Me alegro mucho. Por poner unas pinceladas generales, que tampoco es la teoría que hay detrás de esto. ¿Qué son los equipos orientados a Productos? Equipos multidisciplinares, personas de diferentes especialidades trabajando conjuntamente, en un trabajo colaborativo y de gestión, autogestión sobre todo, enfocados en un producto y los usuarios de ese producto, preocupados por la entrega continua de valor, iteraciones cortas, y además alineados con el mercado y con la estrategia de la empresa. Cerrando paréntesis aquí, nosotros seguimos trabajando de esta forma, pero si lo que estábamos haciendo en realidad no era esto. Notamos la mejora, pero en las retros siguientes que íbamos haciendo ya empezaron a salir temas que nos llevaban a pensar que había que hacer más cosas. Empezamos a tener algunos problemas de comunicación o de falta de comunicación en momentos críticos. Seguíamos girando alrededor del ticket de Jira. Uf, mal. Se estaba haciendo una cosa y cuando se planteaba una duda en la mitad del desarrollo, en lugar de preguntar directamente, de desatascar, no, esto es lo que está definido, lo termino y cuando alguien lo pruebe ya volveremos para atrás. Uf, mal. Al mismo tiempo, estábamos trabajando en el mismo equipo, pero cada uno seguía teniendo su especialidad. Por lo tanto, lo que en un equipo orientado a producto es la responsabilidad colectiva, en realidad la teníamos diluida. En realidad era falta de responsabilidad lo que estábamos teniendo. La persona que terminaba un desarrollo lo entregaba para que el producto lo revisara y me olvidé de eso. No me preocupa cuando se llegue a producción. Entonces, esa forma de trabajar, uf, tampoco estaba encajando. Por lo tanto, empezaron a atascarse un poco también temas de entrega, temas de, pues dijimos, tenemos que rematar la faena, vamos a por la implementación real de lo que estábamos diciendo. Y aquí así, a principios de 2023, empezamos esta nueva fase de implantación ya real con todas las características de este tipo de equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos buscando? Este diagrama es real, ya veis que es muy feo, pero es real, fue de los que usamos en las presentaciones internas en la compañía para presentarles la idea al equipo, para recibir feedback, para hablar del tema. ¿Qué estábamos buscando en realidad? Como se puede ver, que hasta ese momento cada uno estaba trabajando en su fase del proceso. Pues lo que estábamos buscando, ver el proceso como un todo único. Que todo empezaba en el discovery, terminaba en la puesta en producción de algo, en la medición de cómo ha resultado eso, que se viera como un proceso único. Pero en el fondo, además, ¿qué estábamos buscando con eso? Que todo el equipo, de una forma u otra, participara en todas esas fases del proceso. Que desde el primer momento, alguien de desarrollo pudiera estar haciendo un discovery con las personas de producto, trabajando con diseño, y al revés. ¿Con eso qué estábamos buscando? Esa responsabilidad colectiva y al mismo tiempo individual sobre todo el proceso, que empezara a hacer eso en la realidad. Al mismo tiempo que empezamos a hacer, aplicar contextos donde la comunicación fuera más fluida. Empezamos a bajar un poco el... No es tan importante que una historia de usuario esté completamente definida, sino que cuando empecemos a trabajar en ella, hablemos. Que antes de empezar la tarea, hablemos. Que cuando tengo una duda a mitad o cómo voy a enfocar un desarrollo, hablemos ante todo. Buscar conversaciones. Al mismo tiempo, que esa era la parte informal, digamos, pero al mismo tiempo intentamos ir más allá de que el equipo trabajara más en el roadmap, trabajara más en el backlog, que hubiera más conversaciones entre los tech leads y las personas de producto. Este tipo de cosas. Intentamos dar un marco de facilitar totalmente la comunicación. Todo suena muy bonito. ¿Qué pasó? Ya había hecho spoiler con el cacharro, ya lo siento. Las imágenes son con guía, la verdad que es fatal poder hacerla. Sale gente con más manos y eso. Equipo 1, éxito total. Esta es la parte éxito, digamos, de esta historia. Desde el primer momento encajaron. Actualmente están trabajando así, con asterisco que os contaré luego. Pero vamos. Equipo 2. La guerra. En lugar de ir un escalón arriba, hemos bajado tres escalones. ¿Qué pasó? Haciendo lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí? No hicimos una adecuada gestión del cambio, evidentemente. Viéndolo ahora en retrospectiva y analizando la fase por la que teníamos que haber pasado, no lo hicimos bien. Fuimos muy rápido en la implementación de lo que estábamos haciendo. Si las veces anteriores había salido bien, ¿por qué esta no? Pues no. Pensamos que los cimientos en los equipos eran más fuertes y no eran así. No había madurado suficiente la implementación de las fases anteriores. Y al mismo tiempo, asumimos que todas las personas del equipo veían la necesidad de esta tercera evolución, estaban preparadas para ella y sobre todo que tenían perfiles y objetivos personales alineados con esta forma de trabajo. Si me tengo que quedar con una razón por la que nos pegamos esta leche, diría que sobre todo han sido este último aspecto relacionado como siempre. Las personas, el factor X como está de moda decir ahora. Esto me recordaba en un evento anterior coincidí con Ana y con Sara y les estaba contando esta anécdota porque a mí me ha tocado después de 500 años trabajando en esto, primera vez que me pasaba algo así de esta forma. y lo que me decían era, yo les decía, hemos hecho lo mismo, equipos pequeños y mira los resultados que disparen. Y me dice, Adulio, ¿no será ese justo precisamente el problema? ¿Que habéis hecho lo mismo en los dos equipos y los dos equipos no eran iguales? Pues efectivamente, ahí fue donde nos equivocamos. Los dos equipos no eran iguales y asumimos hacer las cosas de la misma forma. ¿Qué hemos hecho ya en este punto? Ya el equipo uno, el equipo donde las cosas funcionó, siguen trabajando así. Curiosamente, por dar datos también de esta parte, al principio les costó un poco el ejercer la autonomía, ejercer las responsabilidades complicadas, se sentían un poco a veces hasta perdidos. ¿Y ahora qué hago? Pues habrá que decidirlo. Pero actualmente, éxito total, se me había olvidado comentar, habíamos ido de Scrum a Kanban, este equipo ha decidido volver a Scrum otra vez, todo bien. ¿Equipo dos que hemos tenido que hacer? Rollback. No queda otra. Hemos ido a la fase inicial otra vez, hemos puesto a alguien del equipo técnico que haga como un proxy entre el producto y el equipo y hasta ahora las cosas van funcionando bien. No obstante, lo intentaremos seguro otra vez, seguro. Si tuviéramos una máquina del tiempo cuando empezamos esto y dándole una vuelta a las causas que vimos antes de por qué hemos fallado, yo diría, teníamos que haber hecho igual una implementación gradual o parcial de este proceso. Igual detectar que un equipo estaba más maduro que el otro y haber empezado por ahí o haber empezado implementando algunas de las ideas que teníamos sobre ese momento. Tenemos que haber trabajado más en llevar a los dos equipos al mismo nivel o a las personas de esos equipos al mismo nivel que entendieran mejor más comunicación, más feedback y sobre todo al final también más trabajo individual para explicar cómo encaja esta forma de trabajar con tus objetivos personales, con tu perfil de trabajo, cómo ayudarte a encontrar tu posición dentro de este flujo, etcétera, etcétera. Aunque me he centrado hasta ahora en esta última fase de cambio que ha sido pequeña, en realidad como os contaba antes han sido cuatro años de evolución y quería compartir algunas pinceladas del proceso en general. Primero, ha sido todo un reto porque ambos equipos ya estaban formados cuando empezaron y eran equipos que estaban formados para esa forma de trabajo eran equipos de guerra. Convertir a esos equipos de que se dejaran de mirar entre ellos y empezaran a mirar hacia adelante juntos ha sido todo un reto del que en este punto creo que podemos estar orgullosos de cómo va evolucionando. También ha sido un reto para mí, para mi compañero responsable de productos de la empresa porque dar autonomía a un equipo implica también para nosotros aprender. Tenemos que dejar ya cada vez de decir el cómo para decir el qué y a veces ni eso. También hemos tenido que evolucionar y crecer mucho en ese sentido. También, somos equipo pequeño, cualquier cambio de rotación en el equipo se siente. Hace dos años todos sabemos cómo estuvo el mercado de loco. La mitad del equipo ha rotado durante este tiempo. Para nosotros esto han sido oportunidades. Como decía, teníamos equipos que inicialmente estaban formados para esa guerra, las personas iban evolucionando, pero algunos ungrado, otros no. Aprovechar estas oportunidades de cambio en el equipo para poder traer gente nueva, gente que estuviera alineada con esta cultura y que al contrario nos ayudara a seguir creciendo fue una oportunidad que aprovechamos muy bien. Siguiente punto, la otra mitad del equipo. Es asombroso ver la evolución de la gente desde hace cuatro años hasta ahora. La misma persona de desarrollo que hace cuatro años a la hora de escoger un framework, a la hora de escoger una solución, solo pensaba que era un tema técnico. Eso era un debate que teníamos todo el tiempo. Los técnicos solo hablando de temas técnicos, y ahora lo vemos hablando preocupados por la audiencia cómo ha generado lo que hemos hecho, cómo están funcionando las nuevas páginas últimas que hemos hecho de Travel. Es impresionante. La misma persona es como de la noche al día y se disfruta mucho eso. Y en paralelo todo esto con cambios importantes de la compañía, ahora nos están integrando en nuestra matriz en Canadá, hemos tenido cambios organizacionales internos importantes, es decir, en toda esta etapa proteger al equipo de que eso hiciera el menos ruido posible para poder seguir centrado en lo que estábamos haciendo ha sido algo también importante. Con todo esto, pese a la cala y la arena, estamos muy contentos, incluso con el rol que hemos tenido que hacer. Si me tuviera que dar con una frase para compartirla con vosotros como resumen de esta presentación, hay que tener siempre en cuenta a las personas. Sí, soy el doctor Orvio, ya lo siento, vamos a mejorarlo un poquito. Si me tengo que dar con una frase sería esta, hay que tener siempre en cuenta a todas y cada una de las personas en los procesos de cambio de este tipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido súper interesante. Yo creo que lo que has comentado antes es que al final cuando haces un cambio de equipos que estén más orientados a productos, al final siempre tienes que tener en cuenta a las personas, pero también creo que hay un componente que es el proceso de maduración del producto. si tú ahora mismo estuvieras a punto de sacar un nuevo producto, ¿seguirías la misma metodología para un producto que ya esté existente que para uno nuevo? Yo te diría que absolutamente sí. Yo creo que siempre he defendido porque yo creo que el escenario de trabajar juntos, de colaborar, siempre es el más productivo. a no ser que sea una organización muy grande con otro tipo de organización que no estamos hablando hoy de eso, pero al final nunca he visto en los años que llevo una definición cuando se hacían hace 20 años los documentos de diseño, los documentos de diseño, nunca un documento refleja de verdad lo que se va a hacer ni lo que está pasando en realidad cuando se está haciendo algo. Que un desarrollador entienda por qué está haciendo algo o un desarrollador entienda por qué está haciendo algo y aporte una solución pensando en el usuario final, en las razones por las que esto se está haciendo así, yo creo que siempre es más productivo, siempre tienes cosas mejores antes que no con los métodos tradicionales de cada uno en su pequeña parcela. Es decir, resumiendo, si empezara esto desde cero, también. Bueno, quería preguntar si es el caso, cómo hicieron para convencer a los jefes de este cambio que yo, por lo que he encontrado siempre o casi siempre es el mayor problema porque todos lo ven en números. No sé si fue el caso, cómo hicieron. yo creo que hay dos partes. En nuestro caso tuvimos bastante suerte porque una de las cosas cuando yo entré a trabajar en el tiempo una de las cosas que me dijeron fue hay que lograr que el equipo de tecnología coja otra función, coja otro rol y se empodere, que es una palabra que no me gusta pero fue lo que me dijeron tal cual. Entonces, desde ese punto de vista tenemos validado un poco el poder experimentar y poder hacer cosas. Y lo otro, sí, en general, y esto suele funcionar en general, cuando empiezas a demostrar que lo que estás haciendo funciona te suelen dar más tiempo o más margen para poder hacer más cosas también. En este caso se veía, empezamos a producir mucho más rápido las cosas, a salir a producción, a poder medir lo que estábamos haciendo. Cuando ves que algo está siendo así, en mi caso y en este caso concreto nadie nos preguntó al final cómo estáis organizados o cómo os vais a organizar. No, enhorabuena por cómo lo estáis haciendo y chapó. Pero yo creo importante intentar demostrar resultados. De hecho, yo creo que parte del fallo mismo que estoy contando hoy fue eso, estábamos más centrados en el producto, estábamos más centrados en cómo ir más rápido y se nos olvidó justo, estamos implementando un proceso de cambio importante, también hay que dedicarle tiempo. Pero viendo cómo iba el desarrollo, cómo iba lo que estábamos entregando, pues yo creo que teníamos el apoyo total del resto de la compañía. No sé si te... Hola, yo te quería hacer una pregunta y es si has dicho que con el equipo que habéis hecho rollback va a haber un segundo intento o os vais a quedar ahí un poco en dónde estáis. Y me he visto muy reflejado en el caso de que con ese equipo ha fallado, pero aparte de tener en cuenta las personas, no ha sido quizá porque somos súper expertos cuando hacemos producto o hacemos algo y nos tiramos mucho del pisto de decir hay que ser ágil, hay que hacer cambios pequeños, hay que validar nuestras hipótesis y tal y luego hacemos la aplicación contraria cuando cambiamos algo drásticamente en nuestra manera de trabajar que es un cambio muy drástico que a lo mejor no funciona o que no sabemos hacer y entonces hay una bajada brutal en cómo está la gente trabajando a gusto y tal. No sé si me he explicado. Con respecto a la primera pregunta, justo estamos en el momento ahora que estamos haciendo, estamos trabajando en nuevos productos y estamos aprovechando para hacer una redistribución otra vez de los equipos sobre todo en la parte lo que nosotros tenemos junto ahora como web, API y backend todos juntos, igual hacemos alguna reestructuración en ese equipo y es una oportunidad que tendremos también incorporar a alguien de producto que esté más alineado con esta forma de trabajar y yo creo que haremos el tercer intento o el cuarto intento de trabajar así otra vez. Ese es la... ¿Por qué decimos que lo vamos a reintentar? Y la segunda parte igual no te he entendido bien la pregunta pero... ¿Si me dicen mejor? ¿Qué vais a hacer diferente aparte de tener más en cuenta a las personas y tal? Si vais a aplicar como un enfoque ágil sobre el cambio en el proceso como si fuera la propia gente que trabaja en el equipo los clientes de ese cambio digamos. Yo creo que con el último cambio que hemos hecho ya la parte que nos queda de tecnología creo que se ha entendido mucho mejor ya llevamos casi un año trabajando de esta forma aunque en ese equipo concreto no estamos todos juntos pero la forma de trabajar se ha ido calando. Entonces por eso decía que estamos contentos en cómo está funcionando pero nos falta de verdad establecer ese vínculo final otra vez de tener a Producción y Tecnología y Diseño y todo el resto de gente junto otra vez. Y lo que digo vamos a aprovechar este cambio que vamos a hacer de estructura otra vez vamos a incorporar a personas un poco lo que decía antes también a la hora de incorporar a personas que nos ayuden a que esto vaya adelante pero yo creo que es hacer lo que intentar hacer obtener el mismo resultado pero haciendo un poco las cosas distintas hacerla con más tiempo garantizando que ya tenemos esa base que no teníamos hace un año y podremos volver a fallar no lo sé ya veremos igual puedo venir al lechazo al año que viene a contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.